¿Sabías que Mil Máscaras, antes de ser luchador profesional, fue Mr. México 1961? En su juventud practicó distintos deportes, comenzando por la taromaquia, natación, judo, lucha intercolegial, béisbol y el físico-culturismo. Ahí fue donde forjó, a través de los hierros del gimnasio, su simétrico y voluminoso cuerpo, lo que lo llevó a ganar el Certamen Nacional Anual de Físico-Culturismo. Pero anteriormente ganó el concurso estatal de Mr. San Luis Potosí el 1959. Competencia también ganada por sus hermanos Psicodélico y Dos Caras, el 1963 y el 1966 respectivamente. Otro de sus hermanos, no luchador, Florentino Rodríguez, también ganó el Certamen en 1961. Curiosamente, en sus biografías no se cita este dato. Él mismo en sus entrevistas, tampoco lo menciona.